¡Viva el Ecuador! ¡Viva mi gente! ¡Viva! Para ti Ecuador hermoso, con amor y sabor, el artista del pueblo ¡Para caso te canta! Téterse un pelo negro con vida, tengo dos tintas Téterse un pelo negro con vida, tengo dos tintas Para iludar mi pecho con vida, si tú me olvidas Para iludar mi pecho con vida, si tú me olvidas Si tú me olvidas, Blanca Azucena Si tú me olvidas, Blanca Azucena Si la Azucena es la...